Hola, me llamo Laura de regalosdepareja.com. Hoy he venido al Mastermind y ha sido una experiencia única y muy buena. Porque me ha apuntado muchas ideas para mejorar mi tienda y me han ayudado mucho para darle una dirección y mejorar en todo lo que pueda y así tener mayores resultados. ¿Era lo que te esperabas? Sí. Era lo que me esperaba, sí, porque ya había visto vídeos en la página web, pero vivirlo es otra cosa que verlo en la página web. Yo me esperaba, pues, conocer a personas, un ambiente muy amigable, jovial y eso sí que lo he encontrado y me ha sorprendido, pues, mucho, pues, el calor humano que tiene yo. Bueno, entonces lo recomendarías. Sí, totalmente. ¿Y cómo explicarías a alguien lo que has vivido hoy? Pues, yo creo que ha sido una experiencia no solo de tipo empresarial, porque seguramente me va a ayudar para mejorar mi web, sino también de tipo personal porque te ayuda a conocer a las personas, o sea, encontrar otras personas y las unen. Bueno, señorías, muchas gracias. Sí. Hola, soy Gonzalo Sés. Me conocí a Yolanda el otro día que comenzó. Me convenció, bueno, era un tema suyo de experienciar, de sentir el clima. Y soy muy... y es la palabra sana. A veces digo, bueno, esto será interesante, lo interesante, etcétera. Te va a aportar algo, no te va a aportar otro día cualquier más, etcétera. Y algo después que espía de cuello, me ha aportado porque lo interesante del caso es que me ha aportado para saber cómo soy y cómo me comporto ante los potenciales clientes. No más, cuando estás cansado, cuando estás jodido, cuando estás así es cuando realmente hay que ser mejor persona y hoy no lo siento. Es un fallo, pero lo bueno es que más, lo bueno es el feedback que me han dado. O sea, ellos no pueden dar feedback en el entorno de negocio, etcétera, donde yo me estoy metiendo porque esa es la vez en el día a día. Pero sí, el feedback que han recibido, eso es lo que vale pasta o vale la suerte. Para decirle a Yolanda lo que ha montado, pues que la vaya bonito. Creo que en el email que me mandó hay una cosa como un consejo. El consejo no es mío, es de mi madre. Es la vergüenza pasa y el mecho queda en casa. O sea, que siempre era para adelante. Y había un daftas interesante y era un daftas como un regalo. Y aunque yo no haya parecido, porque voy a otras cosas. No he estado como yo ya he estado. Es disfrutar la fiesta, porque tú eres la fiesta. Es decir, haz lo que te guste, porque vas a salir muchas horas y te vas a disfrutar. Así que nada, nos vemos en el próximo Mastermind. O de cañas y otro momento. Un placer. Un saludo a Lleró, a Natalia, a María, a Maldicia, a Bea. Nos vemos en Erdolo, a Omar y a Osorio, a Maras y a Ivana. Y a Ivana no está. Pues bueno, esas cosas. Yo me siento mejor persona otro día. Sí. Creo que ha sido un taller súper útil. Me ha aportado un montón de conocimientos a la hora de emprender un negocio. Muchos consejos y me llevo un montón de aprendizajes. ¿Y lo recomendarías? Lo recomendaría 100% a todo aquel que tenga una idea o que ya tenga un proyecto. ¿Y cómo explicarías lo que has vivido hoy? Pues una experiencia nueva, muy válida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y te llevas aprendizajes y reflexión. Genial. Muy buenas. Mi nombre es Omar Sequera, de El Paolo. Acabamos de abrir oficina en Madrid, por lo que estaba pensando cómo conozco gente, cómo me relaciono con gente que tiene el mismo mindset que yo tengo, etc. Y hoy me he servido especialmente porque no solo he conocido a esa gente, sino que he accedido a su conocimiento colectivo. Hemos hablado con el resto y hemos sacado muchas cosas quiero pensar en común y en ambas direcciones. O sea, ¿puedes decir que te ha servido este mastermind? Me ha servido muchísimo este mastermind y no será el último. ¿Y lo recomendarías? Por supuesto que lo recomendaría. Voy a estar en los siguientes. Por supuesto que lo recomendaría. ¿Y cómo recomendarías o explicarías esta experiencia a otra persona? Pues yo suelo ir a muchos eventos de networking y diría lo que no es. Y no es un evento de networking. Establece relaciones que son más personales, quizá por el ambiente en el que estás o por la gente con la que te relacionas. Pero es más que solo eso. Adiós. Adiós. Adiós.